Oye, Carmen, mira, Carmen, tú fuiste a la playa este fin de semana. Mira, yo he cogido una clase de insolación en el cuerpo que por poco no puedo venir a trabajar. Mira, deja que yo te cuente. Mira, Carmen, voy a atender aquí a un par de personas porque la gente es tan impaciente que no pueden esperar ni una horita en una fila y ya me están poniendo cara. Próximo. Hola, buenas. Saludos, cliente de Bayamón. Vengo a hacer una reclamación. ¿Cuál es su problema? Pues mire, le explico. Lo que pasa es que yo hace unos días cambié en mi casa todas las bombillas que tenía por bombillas inteligentes y no sé si fueron los apagones que hubieron la semana pasada o no sé qué, pero por alguna razón dejaron de funcionar. Muy bien. ¿A qué escuela es que fueron? ¿Cómo que a qué escuela fueron? Bueno, porque usted dice que las bombillas que cambió son inteligentes. ¿Que a qué escuela fueron? Si fuera a la escuela pública, a la escuela privada. ¿A ninguna de las dos? Ah, bueno. Si es un caso de homeschooling, esa reclamación no es con nosotros. Háganme lo que yo no pueda ayudar. Espérense, espérense. Un momentito, Miss. Un momentito. Las bombillas mías eran nuevas y estaban de lo más bien antes de los apagones. ¿Eso? Bueno, usted me dice que las acaba de cambiar. Una pregunta que le voy a hacer. ¿Esas bombillas que usted tenía anteriormente ¿eran inteligentes? No. ¿Y había usted tenido alguna vez apagones? Claro, como todo el mundo, todo el tiempo. ¿Y alguna vez esas bombillas le dejaron de funcionar? No, ¿por qué? Ah, bueno, pues mi recomendación es que se quede entonces con las bombillas brutas. Mira, esto es increíble. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo no me pienso mover de aquí, de esta fila hasta que usted me atienda decentemente y me resuelve todo el problema. Ah, pues mira, no hay ningún problema. Quédese ahí mismo parado, porque ¿sabe qué? ¿Qué? Yo ahora voy a coger llamada telefónica. Buenas, gracias por llamar a Luma. Luminando a Puerto Rico, Luma. No le hablan como le puedo ayudar al día de hoy. Sí, hola. Sí, bueno, estoy llamando porque, pues, aparentemente yo vivo en un bolsillo. Ay, mira. Viviendo hasta garete. Ese problema de la vivienda en Puerto Rico está cada vez peor. No, 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 no. O sea, me refiero a que yo llevo varios días sin luz y entonces a todo el mundo aquí, a mi vecino le llevo la luz menos a mí. Ah, bueno, ¿cuál es su dirección? Sí, yo vivo en Montealegre. ¿Montealegre? En Orocovi. Está pedido, está pedido para acá. En Orocovi. Sí. A mí, mire, precisamente tengo una nota de los técnicos de Montealegre en Orocovi, que ellos restablecieron la luz menos en un poste que tiene un panal de abejas y cuando fueron a trabajar en el poste las abejas lo picaron. Sí, pero entonces, o sea, ¿ustedes no pueden tumbar el panal? Mire, no, señor. Los panales no se tumban, los panales no se terminan. Usted, para eso, tiene que llamar a un apicocón, a un apicocón, un apicultor, abeicultor. ¿Carmín, cómo es que se dice? Abejolólogo, mielólogo. Mire, señor, tiene que llamar a la persona que hable el idioma de las abejas o llame a Recursos Naturales o, mire, llame a Eliezer Molina. Ok. Oye, pero, entonces, ¿hasta cuándo voy a estar sin luz? Hasta que se vaya la abeja. ¿Y hasta cuándo va a ser eso? No hay ningún problema, vamos a hacer una cosa, póngame en speaker. Ajá, ya. Me puse en speaker, muy bien. Sí, está en speaker. Ahora, el teléfono, levántelo con su brazo lo más alto que pueda, ¿ah? Me avisa. Ya. Ya lo levanto, muy bien. Miren. Sálgase de ahí con ver, ¿ah? Ya, señor. A ver, a ver, ¿usted se cree que así se van a ir las abejas, ah? No, ellas dicen que no se van porque usted es un zángano. ¡Ah! Ay, gracias por esta llamada, señor. Usted de verdad que me ha hecho el día. Ha sido un placer atenderla. Recuerde que habló con Lumar y gracias por habernos llamado. Adiós hasta nunca. Ja, ja, ja. ¿Qué es? ¿Qué quiere? Hola, sigo aquí. Ah, pues mira, yo no, porque yo me voy de break. Y después una cosa, si alguno de ustedes vino para reclamar sobre los apagones de la semana pasada, les recomiendo que no pierdan el tiempo porque esta semana, ¿sabes qué? ¿Qué? Va a haber más apagones. Va a haber más apagones. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!